Hola, bienvenidos a este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos. Recuerden que esto es para usted, para que esté bien informado de lo que pasa en las regiones durante esta semana. Bienvenidos. La Federación Nacional de Departamentos participó en la celebración de los 128 años de la Policía de Colombia, destacando el trabajo conjunto que realiza día a día con la Policía Aduanera contra el contrabando de cigarrillos y licores. Esta vez el programa de reconversión laboral dirigido a los comerciantes informales se llevó a cabo en Pereira, en donde se realizó una capacitación sobre el reconocimiento de cigarrillos y licores de contrabando. Las administraciones departamentales en compañía del Gobierno Nacional aprobaron nuevos proyectos para educación superior pública con regalías. Los gobernadores estamos firmes desde la dirección de la Federación. El equipo técnico ha estado trabajando, ayudando en todas estas mesas técnicas. Así que si lo logramos, como estamos pensando, estaríamos superando los 500 mil millones de pesos entre priorizados, viabilizados y aprobados este mismo año. Lo que quiere decir que se cumpliría el objetivo que se planteó en el acuerdo que firmamos con la ministra, en cumplimiento de los acuerdos con los estudiantes. Hacer un justo y merecido reconocimiento al gobierno del presidente Iván Duque, al Congreso de la República, indudablemente, y al equipo técnico de la Federación Nacional de Departamentos, que sin duda, larga jornada, señora ministra, concentradas en liderando importantes mesas técnicas para lograr materializar y consolidar estos proyectos que hoy son una realidad. Gobernadores de Arauca, Chocó, Rizaralde y Valle del Cauca participaron en la sesión OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se aprobaron más de 160 mil millones de pesos. Con éxito se realizó la primera audiencia pública de socialización de la RAP Amazonía, con el fin de conocer argumentos que soporten la conformación de esta entidad territorial. Nosotros estamos convencidos a lo largo de esta audiencia, primera audiencia que tuvimos en la Comisión de Ordenamiento Territorial, que los esfuerzos no han sido infértiles, que el trabajo que se ha venido desarrollando con las comunidades, con los mandatarios electos y con los nuevos mandatarios de la región, va a prometerle al país un desarrollo de potencialidades, una planificación mejor. Para una región que no puede seguir siendo vista como una pieza de museo, que no puede seguir siendo condenada a vivir en situaciones de indignidad, para sus indígenas, para sus campesinos, para todos los cerca de dos millones de habitantes de la región de la Amazonía. ¿Para qué? Para ir en busca de diferentes propósitos determinantes para los diferentes departamentos, que sin duda alguna las capacidades individuales de estos departamentos son sobrepasadas por estos procesos de regionalización, que al final del ejercicio pretenden es unir propósitos comunes y estrategias comunes para lograr consolidar procesos de desarrollo y proyectos de gran impacto. Por un lado permite avanzar en la descentralización del Estado, por el otro lado asociar departamentos y municipios, y en tercer lugar procesos de inversión a través de proyectos que tanto lo necesita la Amazonía colombiana. Y así llegamos al final de este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en una próxima emisión.